Y aquí estamos con Alejandra Vigo, flamante como siempre, en esta nueva oportunidad, nuevo lanzamiento de fechas para el programa PPP, El Primer Paso y PPP Aprendiz. Sí, estamos lanzando hoy la nueva etapa, porque la que lanzamos el año pasado, o relanzamos, fue terminada en septiembre, así que en esta nueva etapa ya hemos lanzado el cronograma para 15.000 oportunidades para los jóvenes. Muy agradecida con los empresarios y los empleadores de Córdoba, que nos ayudan a que estos jóvenes que vamos a incluir tanto en PPP como en PPP Aprendiz, nos ayudan a aportar con el aporte para la asignación que esos jóvenes reciben. En el caso del PPP, 3.500 y en el caso del PPP Aprendiz, 4.000 pesos más el Progresar. Así que estamos muy contentos en este escenario que es tan importante, porque acá ha habido hoy, ya cuenta dentro de su planta permanente a jóvenes que ingresaron, muy jovencitos, valga la redundancia, en los primeros PPP hace ya 15 años. Y hoy son parte de la planta y también esta misma empresa hemos querido venir acá, porque es un escenario que muestra el impacto positivo que tiene este programa. Así que feliz, contenta, muy emocionada, pero sobre todo muy agradecida, reitero esto, con nuestros empresarios, con todo Córdoba que pone tanto esfuerzo para que nuestros jóvenes hoy puedan capacitarse, puedan tener una primera experiencia laboral y, como yo decía también, generarse empleo en nuestra provincia, porque sin lugar a dudas estos programas de práctica laboral generan empleo. Yo contaba que de 150.000 jóvenes que estamos teniendo desde los inicios allí por los 2.000, hoy casi el 42% está trabajando en esas mismas empresas que alguna vez hicieron la práctica. Así que muy contentos. Además, Alejandra, es una oportunidad única para los chicos para desarrollar sus habilidades también. Hay mucha gente que le ha cambiado la vida, ha hecho carrera con el PPP. Bueno, y ya aprovecharle a decir que en esto trabajamos muy codo a codo con la agencia Córdoba Joven, así que saludarlos a todos. Siempre estamos con Paulo pensando para nuestros jóvenes cómo pueden estar mejor. Sencillamente porque ya nuestros jóvenes son los que en un tiempito más toman la aposta para construir una sociedad más justa, más equitativa. Así que muy contentos y bueno, que se acerquen a la agencia, a cualquiera de los SWAC, a nuestra página que es equidadyempleo.cba.gov.ar. Ahí pueden bajar los formularios y, por supuesto, si no, la agencia Córdoba Joven que les indica todo lo que tienen que hacer y los acompaña para esta nueva etapa. Así es, muchas gracias Alejandra, no te quiero robar más tiempo. Como siempre le he estado bien cerca de la gente, de los jóvenes y bueno, vamos por más. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos y a prepararse porque son 15.000, así que ya pueden bajar la solicitud a partir de hoy. Gracias Ale.